Bueno, esta tarde chavales, mirad, ya hemos terminado, ya hemos empezado una faena aquí en Valencia, en una empresa, una multinacional, que no quiere que digamos el nombre, pero bueno, hemos hecho esta pequeña cocina office, hemos hecho una encimera de fórmica, muere 60 con cajón y puerta batiente, una ferradera, y aquí hemos colocado una barra, también de fórmica, con dos patas, la apoyo, y fijar que original es el copete, tiene forma de triángulo y ocupa poquito, es curioso, es la primera vez que lo colocamos, está muy bien, la encimera es de fórmica hidrófugo, y nada, aquí va la máquina esta, va aquí, pegada, el microondas va aquí encima, y aquí va, en este espacio aquí, va una máquina de café, aquí en medio, irá una, pues esto será una mesa gigante con silla para comer, pues bueno, chavales, nos volvemos para Barcelona, un saludo.